Yo sé que te he de amar, hasta el fin de la vida te he de amar En cada despedida te he de amar, desesperadamente yo sé que te he de amar Y cada beso mío será para vestir Que sé que te he de amar, hasta el fin de la vida Yo sé que he de llorar, en cada ausencia tuya he de llorar Mas cada vez que vuelvas curarás, lo que esa ausencia tuya me causó Yo sé que he de sufrir, la eterna desventura de vivir La espera de vivir al lado tuyo, hasta el fin de la vida Yo sé que he de sufrir, la eterna desventura de vivir La espera de vivir al lado tuyo, hasta el fin de la vida De la vida